Ejercicio número 1 En este ejercicio trabajarás en tu corazón y tus emociones. Empecemos revisando tu posición. Siéntate con la espalda recta e interlaza las manos en frente al pecho. Perfecto. Al nivel de los hombros. Muy bien. Inhala y exhala por la nariz. Recuerda respirar profundo y exhalar todo el aire. Al inhalar trae las manos hacia arriba y al exhalar vuelve a la posición inicial. Inhala arriba. Exhala abajo. Mira la punta de tu nariz. Vamos. Estás haciéndolo muy bien. Sigue respirando y sonríe. Estás creando un campo electromagnético fuerte y sanándote al mismo tiempo. Muy bien. No pares. Piensa en sanación. Piensa en felicidad. En seguridad. Más salinas. Es al lado de ustedes. Es muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora inhala profundo. Cierra los ojos, mantén las manos en frente al pecho. Abdomen contraído, perineo hacia arriba, lengua al paladar y sonríe. Y ahora exhala por la boca. Inhala, palmas arriba. Y exhala, brazos abajo. Abre tus ojos. Excelente. Ejercicio número 2. Este ejercicio sana la sangre, abre tu corazón y te ayuda a deshacerte de emociones que no son saludables y que eventualmente llevan a enfermedad. Vamos a hacer respiración de fuego. En la respiración de fuego, inhalas y exhalas a través de la boca formando una O. Si estás embarazada o con tu periodo, respira profundamente en vez de hacer respiración de fuego. Empecemos juntos. Cuando inhalas, inflas el abdomen. Al exhalar, el ombligo viene hacia adentro. Recuerda seguir un ritmo sin pausa con iguales inhalaciones y exhalaciones. Basi. Muy bien. Puedes ir a tu propio ritmo para que hayas practicado lo suficiente para seguirme. Ahora agreguemos el movimiento. Vamos a colocar las manos en el hombro contrario. Vamos a cerrar los ojos y a concentrarnos en el tercer ojo. El punto del entrecejo. Empecemos con la respiración de fuego. Mientras respiras, piensa en salud, felicidad y sanación. Los efectos de esta respiración son poderosos cuando se usan de una manera regular. arga. Mientras respiras, piensa en salud. Gracias por ver el video. 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 Una sílaba por cada inhalación. Y todo el mantra durante la exhalación. Hagámoslo juntos. Inhala, 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 inhala. Inhala, 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 inhala. Exhala, inhala, 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 inhala. Gracias por ver el video. 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 Y empecemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.